de acusaciones constitucionales, conocer algún plan de Castillo para dar el golpe de Estado el pasado mes de diciembre, lo negó tajantemente, vamos a escucharlo. Siendo asesor, ya muy rara vez me ha llamado el presidente, he escuchado que habría permanecido en la sala del presidente durante horas, absolutamente falso. Cuando, digamos, usted estaba en la sala convocado por el presidente, ¿quién fue la persona que lo llamó, que lo convocó para que estuviera presente en el momento en el que se produce el golpe de Estado? Bueno, el secretario de la oficina de la PCM me informa que me están llamando al despacho presidencial. Que quede bien claro, nadie de los que, y así se ha determinado ya, nadie de los que hemos estado presentes allí, conocíamos de la decisión del presidente de esto, disolver el Congreso. Porque si él manifestó allí que disuelve el Congreso, entiéndanlo bien, cualquier persona con sentido común, y mayormente si es un abogado, sabe que eso se tiene que hacer con el auxilio de las Fuerzas Armadas. Sin eso, no hay golpe de Estado. Entonces, mi preocupación fue averiguar, ¿no?, de qué se trataba. Se trataba de un golpe de Estado, y por eso es que pregunto al ministro del Interior, ¿no?, si iban a intervenir el Congreso, y él me dijo que no sabía nada al respecto. Y luego me doy la vuelta, le pregunto al ministro de Defensa, si van a salir las Fuerzas Armadas, y él me contesta, a mí no me han dicho nada. Eso es lo que ha sucedido, no he tenido mayor conversación con ellos.